Estamos muy contentos con dar inicio a esta nueva obra. Bueno, esto consta con un paseo peatonal que nace en lo que es el Hotel Potero y que comunica lo que es el potero con el Parque Nativo. Esto va a ser, bueno, en el transcurso del paseo peatonal vamos a tener lo que es inmobiliarios, vamos a tener lo que es parquización, bueno, todo para que la gente que visite lo que es el potero y esta zona se sienta cómodo. Y luego tenemos comunicado lo que es la zona del cruce, ¿no es cierto?, el Parque Nativo con un puente flotante. El inicio de la obra lo acabamos de hacer, o sea que la empresa está trabajando, el monto es de 38 millones y el plazo son 180 días. El desafío permanente que nos ha planteado el Gobernador y el Ministro de Obras Públicas es mejorar permanentemente la infraestructura turística y mejorar al mismo tiempo en cada temporada poder tener nuevos atractivos y renovar todo lo que tiene que ver con lo que le ofrecemos a nuestro visitante. En este caso, esta obra es muy importante porque va a embellecer muchísimo el Lago Potrero de los Funes, va a conectar el Hotel Potrero de los Funes con el Parque Nativo, con esta rambla, con este paseo peatonal que va a contar con miradores, con puentes, un puente flotante hacia el Parque Nativo, con lo cual le va a dar una integración y va a ser un espacio de disfrute permanente para turistas y para los habitantes de nuestra provincia. Para nosotros, para Potrero, para nuestra ciudad es importantísimo, un atractivo más y que es necesario, ya que albergamos tantos turistas locales de la provincia y de otras provincias. Así que muy contentos, muy felices, a pocos días ya de haber alargado la gestión, tener esta obra tan bellísima para Potrero.